Ya a nivel local regional de los hechos lamentables que acontecieron este fin, este pasado fin de semana, se encuentra la muerte de este hombre, de Andrés Núñez, perdió su vida luego de que fue herido de un balazo a manos de Felipe Paula. Felipe, posterior a esto, más adelante, bueno, veremos más adelante, el hombre quien de manera accidental, dice, lo hizo a través de nuestra persona, él decidió entregarse para responder ante las autoridades por lo que pasó. Este muchacho trabajaba con él desde hace muchísimos años, unos 20 años, tenían que trabajar juntos. Felipe tenía, es propietario de una empresa de fabricación de pisos, mármol, granito, creo que es, y bueno, hubo una situación ahí, y vamos a dejar que sea él, porque él decidió presentarse ante la justicia, vía nuestra. ¿Y qué nos dice entonces? Bueno, él nos narra cómo sucedió el hecho en Rabo de Chivo. Veamos. Yo siempre con la policía, comienza a jugar conmigo, pero es simple juego, porque trabajaba conmigo, incluso yo siempre buscaba lo que se podía hacer, y cosas, y nos tratábamos como hermanos, nosotros, como dicen los hermanos ellos, nosotros es risa y abrazo, que no hay, no hay riña, ni igual, eso no fue, eso fue un accidente, tú sabes, y yo lo lamento mucho, porque ya el caso está dado, entiende, y yo lo que quiero, ahora voy a entregar, y lo que quiero hacer clave todo, para ver si, como buscamos la vuelta, arreglarla. ¿Qué tipo de amistad usted tiene? ¿Cuánto tiempo ya hace? No, tenemos muchos años, muchos años, desde que se empezó la fábrica, que estoy hablando de esos manos, más o menos como las de 20 años, que estaba en la edad. ¿Hablamos de fábrica, qué tipo de fábrica es? Aquí tengo una fábrica de granito, mesetas, lavaderas, y todo eso. ¿Ustedes eran socios o que hubo empleado? No, no, él trabajaba conmigo, yo lo buscaba siempre para hacer las cositas, cosas, tú sabes. ¿Se había generado entre ustedes algún tipo de situación antes, había tenido un cliente? Nunca, 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 te reitero que él era como hermano, los hermanos de él también somos como hermanos, estamos como hermanos todos, las hembras y los varones, o sea, los que somos amigos, eso fue una cosa increíble, o sea, una cosa sin querer, yo le lamento muchísimo a todo el pacto, por un dolor en mi alma, nunca quise que pasara eso, porque es como yo, uno, hacerle algo a un hermano, ¿tú me entiendes? Nunca quise que pasara eso, pero ya hay que tratar de resolverla. ¿Entonces el hecho ocurrió en la misma fábrica? Frente a la fábrica. ¿De dónde es que trabaja esa fábrica? En el ranchillo. Bueno, ahí está Felipe Paula, decide entregarse, presentarse ante las autoridades, posterior a esto también se entregó el arma, un revólver, el cual fue utilizado en el lamentable acontecimiento. A propósito de ese mismo caso, compañeros de trabajo que conocían a Andrés, a la víctima, y los muchachos también que trabajan con Felipe, llegan al cuartel, y ellos, lamentando la muerte de Andrés, también aseguran que todo esto se trató de un accidente, de un grave error, por una manipulación de un arma en un momento equivocado ahí, y ahí estaba Andrés, al lado de Felipe. ¡Qué pena! Vamos a ver entonces qué dicen los empleados, los compañeros, quienes conocían a Andrés y a Felipe también. ¡Adelante! Fue algo que no fue intencionado, las familias saben, todos sabemos que fue un accidente, lamentamos tanto por la familia, los fallecidos, como tanto por Felipe, hombre de trabajo, siempre honrado, trabajador, nunca le ha hecho honrar a nadie, tanto con Andrés, un muchacho que era la contentura del barrio, y todo eso, está aumentando mucho el accidente, lo ocurrido, y que sea Dios que determine todo lo que pueda pasar en este momento. ¿Que eso fue un error de manipular esa arma y la justicia que tome en consideración eso? Entonces, lamentablemente, son casos que pasan, que están jugando. Andrés era medio bulloso, bulloso, que era el pantón del mundo, y yo siempre lo vi aconsejando Andrés, Andrés, ¿va a ir a la guaya? No, yo soy un jefe, y él dijo, este no es verdad, va a ir a la guaya. Igual que Felipe, Felipe y yo eran hermanos, como quien dice, también. Entonces, lamentablemente, son casos que pasan, que en la vida, que hay que someterse a ellos, lentamente. Ni Felipe quería mostrarlo, ni Andrés, porque Andrés siempre andaba con colina, haciendo bulla. Yo no lo llamaba Andrés, te estoy tranquilo, no, yo soy jefe, en la NSD. Pero ellos siempre vivían un malo. No, no, justo, Andrés le limpia, Andrés le limpia, ahorita llegué a Felipe, y eso fue lo que pasó. Que el hermano de Andrés le dijo, limpia esto a Felipe, que te va a dar mi peso. Andaba con colina Andrés. ¡Eh, qué, yo soy jefe! Bueno, en las próximas horas, se espera que a Felipe Paula se le conozca medida de coerción por el hecho cometido. Caramba. Vámonos, señor director.